Pues ya tenemos el parche de Navidad Y como veis pues empezamos con desbloquear nuevos aspectos Cada semana tendremos un aspecto diferente como vemos de Soldado, Moira y Mercy Además... Que bueno Jersey feo Bueno, no es tan feo El típico de Navidad, ¿verdad? Pues ya vemos La primera semana va a ser Soldado Espera, voy a abrir la caja ¡No puede ser! ¡Ay! Me ha tocado el Rey Rata, que bien, hacía la primera Eso quiere decir que dentro de una semana no me va a tocar nada ¡Guau! Y seguimos con la racha El Macri Que no lo uso para nada porque no me gusta Porque tiene pinta de guarro, no me gusta Pero se va a quedar con la skin A ver qué más tenemos por aquí Y este año pues tenemos tres juegos en arcade Para disfrutar Yo solo jugaba siempre el del Yeti Es el que voy a hacer primero El Yeti está aquí Allá todo conmigo Mantando un culo de hielo Mirad esto Está cumpliado Feliz todas aquí Voy a bloquearlo Y ahora pues no, probaremos el 6 contra 6 en operación bola de nieve Porque el de 8 jugadores es prácticamente lo mismo Así que vamos primero a esta Esto dispara muy raro, ¿eh? ¡Lul! ¿Y de dónde ha venido ese disparo? ¡Venga, taco! Todo depende de ti ¡Uh! ¡Está rodeado! ¡Uh! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ah! ¡Coge eso! ¡Coge! ¡Ah! ¡Oh! ¡Qué potra! ¡Qué bueno! ¡Venga!